hola chicas cómo están bueno pues esta vez vengo aquí con un proyectito este es un modelo de botita pequeñito este mide 18 centímetros de alto y es como para que lo puedan ocupar en colgarlo tipo esferas en su árbol o en alguna guirnalda que pongan en el barandal de su casa o como un detallito pequeño para cada quien estos no van a llevar aquí muñequito como las botas que normalmente hago las grandes de 40 centímetros pero si le vamos a hacer unos detallitos para que no se vea tan solita bueno pues empezamos aquí yo ya corté mis moldes y ya los sobrepuse sobre esta cara para empezar a bordar checamos que todo quede perfecto aquí por ejemplo se me sale un poquito lo voy a cortar antes de bordarlo y lo primero que voy a hacer es unir estos parche citos a esta cara antes de unirla con la de atrás esta bota no se rellena pero pues antes de unirla le corto ese excedente y empezamos bordando las partes interiores de nuestros parche citos talón punta y la vista superior esta de aquí esta parte interna es lo que voy a bordar primero pueden utilizar ustedes la puntada que yo ocupo más que es la de pespunte o pueden utilizar la puntada de ojal o también lo pueden hacer como si fuera punto de cruz y se ve muy bonito porque se van formando unos tachecitos o crucecitas aquí vamos a hacerlo de esta forma y así vamos a unir estos parche citos a nuestra bota y ya pueden ver que ya uní estas partes internas y también ya adelante y le hice la costura aquí para que quede bien pegado por abajo y por arriba y entonces lo que prosigue aquí es ya unirla con la bota de atrás como les dije al principio esta no va a ir rellena pero pues si hay que unirla para que no quede ahí solita nada más la parte de adelante entonces aquí a la hora de que termine de este no remate para que este hilo lo pase para atrás y empiece yo a unir las dos partes de la botita yo anteriormente hacer esta junto con ustedes ya tenía hecha bueno más bien hice para tener hecha para ahorita otra en este color y otra en este color se pueden hacer infinidad de combinaciones de colores en este caso yo hice con estas combinaciones con fieltros americanos el filtro americano tiene una textura diferente al nacional que nosotros podemos comprar en las telas en las tiendas de telas que tenemos aquí muy conocidas moda telas parisines o bayonne este el filtro americano como les digo es otra textura pero sobre todo tiene una gama mucho más amplia en colores que no vamos a encontrar en el fieltro nacional por ejemplo este se llama color arena es un jaspeado no sé si logran detectarlo si logran verlo bien ahí pero este es un color muy bonito arena jaspeado este es un color se llama mantequilla me parece también es jaspeado este es guinda este también es un verde creo que se llama aceituna es ligeramente jaspeado y pues el verde el verde normal no estos colores son muy bonitos y bueno pues se ven un poco distintos a los nacionales también los colores nacionales se ven muy bonitos pero bueno si ustedes quieren trabajar con este tipo de fieltro ya saben que yo tengo a la venta y me pueden hacer sus pedidos por inbox o por dm para las personas que me siguen en instagram por cierto aquí abajito del vídeo les voy a dejar el link con los moldes del tamaño real de esta bota para que ustedes pueden hacer bueno le vamos a pegar esta esta jaretita que es donde donde la vamos a colgar estas botitas ustedes le pueden poner el nombre de la persona aquí aunque sea chiquita o yo le quiero poner aquí en esta parte palabras por ejemplo está toda esta verde le quiero poner la palabra joy estos son unos este glitters que también tengo a la venta se llaman destellos y la verdad es que brillan súper bonito y su textura no es tan pastosa lo que nos permite poder escribir de manera fácil una vez que le pongamos este glitter a nuestras botitas tenemos que dejarlas reposar mínimo ocho horas para que seque bien si no si por alguna razón rozáramos o le metiéramos el dedo se bate y le queda ahí una manchita que pues ya no se le va a poder quitar la verdad entonces hay que tener cuidado que una vez que le pongamos este glitter pues ya no la movamos mucho ustedes pueden hacerlas en rojo azul el color que ustedes quieran y van combinando a lo mejor les gustan otros tonos más pastel también se pueden hacer espero que les haya gustado esta idea que descarguen sus moldes que están aquí abajito y que si hacen este proyectito me compartan sus fotos por el messenger o por dm por el whats que está ahí directo en la página y yo con gusto estaré compartiendo las fotos que ustedes hagan favor de llegar bye bye